Saludos a todos, mi nombre es Carolina Ponce Martínez y soy violinista de Puerto Rico. Actualmente vivo en Ponce, Puerto Rico, que es una ciudad al sur de nuestra isla. Y comencé a tocar violín cuando tenía 10 años en el Instituto de Música Juan Moral Campos. Para mí la Orquesta de las Américas significa armonía. Pienso que es un conglomerado de músicos talentosísimos de toda América y lo que queremos es llevar nuestras experiencias para crear una orquesta única para dar allá un montón de alegría en México. Así que nos vemos.